de compras de halloween que hice en el dólar este no es el dólar que es todo un dólar sino que se llama dólar general el dólar general pero no todo es un dólar hay cosas de un dólar y también hay cosas de 2 de 3 de 5 de ahí para arriba de 15 más de 20 no he visto nada pero no es todo a un dólar como el dólar tree que es todo un dólar este no este tiene de todos los precios menos de 20 dólares todo pero también tiene muchas cosas de un dólar está lo que encontré faltan dos meses para halloween no sé si va a haber halloween este año está todo muy raro muy raro pero bueno encontré unas cosas muy lindas y muy baratas así que empecemos encontré este cuchillo este cuchillo a un dólar como pueden ver ahí un dólar este cuchillo saben por qué lo compré porque yo este año me voy a disfrazar de chucky el muñeco diabólico bueno entonces yo había visto uno así por amazon que salía como cuatro dólares y cuando lo vi ayer porque estas compras las hice ayer digo un dólar está el otro tenía como sangre acá está incluso creo que le puedo poner con esmalte un poquito de sangre hacerlo el diseño de sangre pero bueno por un dólar lo compré y bueno no podía perder esa oportunidad así que un dólarito y todos estos accesorios la verdad que siempre si vas a otro lugar como por ejemplo donde venden todos disfraces de halloween y todo no se encuentra nada por un dólar el mismo cuchillo este puede estar tres cinco o seis dólares está depende de la calidad también esta no es mala calidad tampoco así que bueno estos accesorios siempre sirven para todos los años de halloween porque nunca sabes de qué te vas a disfrazar y bueno está bueno tener bastantes accesorios así que este cuchillo está muy bueno incluso hasta también para poner en una torta o sea para decorar para todo así que un dólar así que un dólarito este cuchillo está cuchillito que más acá bueno esta máscara la máscara del día de los muertos mire qué bonita que está esta me costó tres dólares como les digo no es todo un dólar tres dólares miren qué linda que está la máscara es no es plástico es como tela es de tela por acá y por tela por adentro también está así que me salió tres dólares le voy a cortar la etiqueta y me lo voy a probar obviamente esto estaba colgado y bueno obviamente lo antes de ponérmelo lo desinfecté con una toallita porque bueno en estos tiempos hay que desinfectar todo está así que miren qué bonita tres dólares me pareció barata como ven ven ahí toda tela y esto es tela también así que bueno a ver a ver cómo quedó cómo quedó gente dios mío parece un luchador de luchador de esos que hacen lucha libre miren pero está muy bonita y la verdad que súper cómodo no aprieta nada está tres dolaritos tres dolaritos para halloween y tres dolaritas la máscarita del día de los muertos ya que de toda despelucada el segundo ese después acá tengo otra que me encantó esta máscara me encantó me pareció súper simpática tres dólares también miren lo que es esta si es plástico miren los ojos no este payaso a mí yo no soy loca con los payasos pero bueno tres dólares la verdad que yo creo que estamos como digo faltan dos meses y esto es muy barato de repente si no tenés mucha plata porque la verdad que los disfraces no son nada baratos está los disfraces andan entre 30 dólares 40 50 70 depende del disfraz 100 150 y para arriba y todo estén de repente de niños en algún lugar en el local barato como walmart target puedes encontrarlo a 15 dólares 20 dólares pero bueno si te querés disfrazar lindo cuesta plata entonces si no tenés mucha plata hay que ir a los lugares donde las cosas son baratas incluso si no tenés mucha plata para comprarte un costume y decir un disfraz te lo puedes hacer vos misma y bueno estos accesorios ayudan mucho ven esta máscara por ejemplo me salió solo tres dólares está esto con una ropa o yo no sé uno que se puede hacer uno a uno no hay forma de no disfrazarse para halloween a mí me encanta halloween me encanta es uno de creo que el preferido de la navidad creo que es el número uno y bueno halloween es que son cosas diferentes pero amo halloween en este país en uruguay no tanto porque en uruguay como que no le da mucha importancia no sea el día de hoy pero por lo menos cuando yo vivía ya no era nada o sea ni fun y fa y acá no acá halloween se celebra y es espectacular para niños y para adultos para todos así que miren tres dólares esta máscara qué bonita que está bonita no sé si bonita pero está muy simpática tampoco no sé mí me encantó creo que es un payaso no si no me gusta mucho los payasos pero bueno está muy linda muy cómoda también veo bien veo bien si veo bien este plástico tres dólares nada más tres dólares está muy linda muy linda con cualquier ropita te quedas disfrazado bueno después acá tengo un cubre puerta es simplemente nylon un dólar para la puerta para poner afuera en la casa miren qué linda el payaso me pareció muy simpático muy simpático no lo voy a abrir ahora porque es es enorme y bueno lo voy a abrir al momento de ponerlo en la puerta así que un dólarito esta decoración nada más se puede poner afuera afuera para la calle lo puedes poner en la puerta del cuarto donde quieras del baño donde sea un dólarito bueno me voy con estas cositas acá que esto sí había poquitos y sé que si voy hoy incluso creo que no hay más dos dólares este choker miren lo que es esto dos dólares me encantó dos dólares súper barato esto es bueno para vampiro para todo tipo de disfraces también como digo como accesorio pero a dos dólares no por no podía dejarlo pasar lo voy a abrir estoy loca por probármelo no lo quería abrir hasta que se los muestre para ver que vean que es nuevo no le estoy mostrando cosas usadas que ya tengo de hace años pero miren qué bonito dos dólares no es una belleza a mí me encanta me encanta me encantan los chokers creo que quedan súper lindo súper bueno ahora tengo estas caravanas largas no va a lucir mucho con eso pero está estén obviamente no va con esta ropa miren lo que es qué bonito no no es una belleza dos dólares se hace dos dólares no es nada no me voy a poner porque si no pero miren qué bonito no 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 está muy bonito me encanta me encanta miren qué bonito dos dólares nada más esto no había muchos y no creo que de los pocos que daban no creo que dure mucho este también dos dólares también otro este en choker cadenita como lo quieran decir miren qué bonito o sea por dos pesos está muy original unas manos de esqueletón también dos dólares o sea no se le puede decir nada que no a dos dólares está nada a ver si lo puedo abrir acá me cuesta miren ahí se engancha un poquito bueno acá lo pude abrir ok miren lo que es miren qué belleza qué original no sé yo la verdad que uno así no había visto y menos por dos dólares miren qué bonito esto es para no se disfrace de esqueletón de no sé de que hay no está no 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 es una belleza miren lo que es está hermoso 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 no los manitos de esqueletón con las flores la verdad que precioso dos dólares gente dos dólares muy barato muy barato muy bonito también después también tengo otro accesorio dos dólares miren para las manos un anillito y una pulsera también miren lo que es dos dólares qué belleza qué belleza qué belleza no la verdad que es como encaje así como las épocas antiguas me encanta todo ese tipo de cosas pero bueno no me voy a disfrazar de todo esto como les digo hoy este año me disfrazó de chucky pero en todo esto o sea por dos dólares uno lo va guardando todos los años y bueno los accesorios nunca están de más para hacer incluso el mismo accesorio lo puedes usar para diferentes disfraces cómo viene esto cómo va a venir atado o sea no entiendo no sé a claro está no gente estoy mal tomar esto es una pulsera estaba pensando que era otro choque le digo como de viene todo junto bien unido y digo como de cómo se dice el cuello como que no está estoy mal gente jugó la edad la edad pero no la verdad viene todo junto así arriba bien todo estaba pensando que era un otro choque y les acabo de decir que es de pulsera miren qué bonito no no hay no si la verdad que si una no voy a poner el anillito y el anillito medio hace agranda se agranda el anillo se agranda digo no me entra pero se agranda se agranda primero me pongo el anillito no sé en qué dedo va la verdad yo me lo pongo en este me lo pongo en este y está unido ven está unido y bueno se pone a cajas y acá me faltó cortarle este pedacito ahí no no es una belleza o sea por dos dólares miren qué bonito no sé si ese es el dedo donde se pone la verdad pero miren qué bonito está unido no me lo voy a tratar porque si no voy a estar años pero miren qué bonito está muy bonito esto como accesorio la verdad que sí ahora para sacármelo pero está bueno porque se ajusta se ajusta el anillo así que bueno la verdad que miren lo de cerca tiene una calaverita ahí hermoso 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 la verdad muy bonito miren la calaverita y el anillo que se ajusta o sea que sirve para cualquier dedo hermoso hermoso me encantó esto y bueno acá que tengo cinco dólares estos cinco dólares este jueguito también accesorios como de hippie miren qué bonito cinco dólares la verdad que me parece barato muy barato vienen las caben las caravanas amor y paz una bichita los lentes y tatus tatus para ponerte vamos a abrir los cinco dólares que sea muy barato muy barato muy barato con esto un pantalón oxford y una camisa ya quedaste vestido ya quedaste vestida y bueno no tienes que gastar mucha plata para disfrazarte así que a desarmar esto bueno una hora después de sacar del montorio lo que pasa que a mí me gusta mostrarles cómo viene la presentación y bueno y no me voy a poner a abrirlo en frente de cámara porque voy a estar un año ya así que bueno ya lo saqué esta bichita miren lo que es un elástico atrás o sea que se ajusta a todo tipo de de cabezas me lo pongo así por arriba ahora toda hippie yo yo nunca fui de así del mundo hippie no yo era más para él para cuando era joven era más para el lado metalero rock and roll pero hippie como que mucho no no pero bueno el disfraz está bonito miren qué linda que está me gusta miren los lentes miren los lentes a ver además que creo que también hippie no era de mi época tampoco yo yo era más de los o sea fui más de los ochentas tarde los noventas no son así en el 75 así que como que hippie me suena más como los 60 70 hasta entonces no quizás por eso pero bueno y mire no las calabaras las calabanas las caravanas son una chulería como dice mi amiga yo me estoy hablando media dominicana puertorriqueña una chulería estas pantallas saben que en puerto rico se le dice pantalla ellos le dicen pantalla esto pantalla le dice para mí la pantalla la pantalla de la televisión pero bueno en todos los países se dice diferente y acá en este país una de las cosas buenas que se aprende de todo de todo de todo aprendes las las formas de hablar de los otros países que bonitas que están me encantan estas yo digo no soy loca con todo esto así de amor y paz y como de hippie pero no la verdad que está muy bonito a más que por 5 dólares me encanta la verdad que con un buen pantalón oxford una camisa no sé está buenísimo no está muy lindo wow me encanta miren ahí está muy lindo y bueno vienen los tatuajes que bueno me los pondré cuando me frase de hippie me los pegaré por ahí por ahí acá en la foto los tiene tiene dos pegados en la cara ella vieron ahí tiene dos pegados en la cara así que como que de gente 5 dólares 5 dólares no están divinas divinas estas caravanas me encantan me encantan así que mori paz de a 5 dólares gente 5 dólaritas la verdad que muy barato muy barato y bueno que me queda acá tengo otro también por 5 dólares de los 80 rockera de los 80 y puede ser para hombre para hombre y para mujer es el mismo ven ahí viene el choque también la gargantilla un pañuelito y lentes y un también con tatuajes así que vamos a abrir los 5 dólares nada más la verdad que también me pareció hermoso súper barato no había muchos gente de estas cositas que le estoy mostrando la verdad que habían dos o tres no había mucho no 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 es que es muy barato es muy barato y están bonitas están muy bonitas estas cositas o sea no es nada 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 caro así que pasemos bueno one hour later como dice bob esponja en el programa no o sea una hora después miren qué bonita la gargantilla y viene pegado el pañuelito viene pegado yo pensé que era como un así que se ponía por ahí me dejé las caravanas no me había dado que no me había dado cuenta que me dejé las caravanas qué bonito que está miren la gargantilla con esto no la verdad que está muy bonito bien vivir yo amo las gargantillas amo las gargantillas creo que quedan súper 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 sexy quedan las gargantillas amo todo tipo de gargantillas me encanta miren qué bonito que queda a ver si se puede abrir un poquito más si se puede abrir más para que parezca más más gruesito así bueno uno se acomoda cuando está disfrazado no estén pero miren qué bonita no hay no me encanta me encantan las gargantillas y bueno acá están viene con estos tatuajes para ponerse los lentes otro par de lentes este este sirve para hombre o para mujer así que bueno cinco dólares miren guau rockstar y el pañuelito el famoso el famoso pañuelito de gans and roses ok nunca aprendí a poner a pelo o sea no sé cómo se pone pero siempre yo siempre me los ponía así en una época que los usaba así así pero no lo puedes usar así o como en la foto que lo tiene así tipo pinchita así que no la verdad que chulería gente mi amiga me ha contagiado que chulería que chulería miren lo que es esto no estoy disfrazada ya miren por cinco dólares una camperita de cuero o yo que sé una remerita de los rolling stone o de gans and roses buenísimo cinco dólares nada más la verdad que guau me encanta cómo me quedan los lentes y yo no soy de usar lentes pero esto me gusta cómo me quedan cómo me quedan gente cómo quedan cinco dólares cinco dólares nada más gente si bien acá vayan corriendo a dos dólares general y bueno si lo encuentran estas cositas las pueden aprovechar a comprar muy barato muy barato y bueno acá lo más caro que gaste fueron seis dólares y fue una peluca está una peluca de pelo muñeca obvio porque por seis dólares se dan cuenta que miren lo que es esta peluca es rubia pelo lacio largo no me gusta usarla así exactamente como están las fotos simplemente la compré para hacer vídeos y para halloween también con bandanas o con pincha no sé hacerle algo como es lisa y larga se puede hacer muchos motivos tan así que miren qué bonita seis dólares la verdad que seis dólares está barato el pelo de muñeca obviamente no es pelo natural pero bueno se les voy a mostrar a ver cómo es lo que tiene el pelo de muñeca que pica mucho pero bueno como es para filmar para hacer vídeos o de repente para disfrazarse en halloween está bueno pero miren qué brillo qué bonita la verdad que así parece pero natural la verdad también con la rejita obviamente seis dólares nada más éstas había en rubio había en negro había en azul había en rojo y había una que tenía era media con enruladita no súper pero con todos los colores azul rojo pero no se me llamó más está 6 dólares me parece barata maratación no las cuida o sea la puedes usar para todo tipo de ocasión miren a ver a ver miren cómo está hay que tener cuidado peinando la porque es pelo de muñeca si no te queda te queda pelada la peluca pero bueno será que me lo pongo no sé cómo me quedará porque bueno la peluca saben que hay que acomodarse la bien y bueno está más bien ésta la compré no no horrible parezco la rubia mireya no gente nada no me la voy a probar bien porque bueno eso hay que peinar la acomodarla y todo pero bueno es horrible la rubia mireya parezco la rubia mireya es seis dolaritos nada más en dolaritos y hay que peinarla bien y bueno con esto puedo hacer no sé hacerle dos colinos no sé no sé para qué la compré pero sí bueno sí sé para que la compré para hacer diferentes cosas y me pareció baratita seis dólares nada más así que no es un gato no es un gato que tengo acá no hay gatos de este color no tampoco como que brilla mucho este bueno así que seis dólares nada más esto y bueno sigamos con qué más tengo por acá acá estoy con ivana mi hija tiene 12 años y hola y bueno la voy a usar de modelos así que bueno este antifaz también en el mismo lugar dos dólares dos dólares ella es loca con los unicornios así que bueno la vamos a utilizar de modelo a la nena sacaremos sacar la etiqueta y bueno aquí como la que da la verdad que una delicadeza una belleza miren el color preferido de ella y bueno y ella es loca con los unicornios así que dos dólares tenemos estos ojos locos a un dólar esto sabían verde negro y lila a mí me gustaron los lindos en los lindos esto ojo esto ojo estos ojos lilas un dólarito nada más son lentes así que vamos estos son esos que los ojos que se caen así que agarremos a la modelo otra vez para probar también creo que es de niño porque se ve bastante chiquito se lo voy a dar a ella a probar primero y después no puedo probar yo pero sí como que es chiquito esto esta es como más para niños está el truay a y es como más para niños muy cómico muy cómico esto sabían en negro en verde también y creo que es más para niños a ver sí no me quedan también ay dios mío wow veo como se ve todo también sirve para adultos también es me parecen muy cómicos pero más para niños me parecen más para niños un dólarito gente un dólarito son muy cómicos esto hasta para una fiesta para cualquier tipo de fiesta y bueno tengo esta otra máscara también a un dólar es plástico mira lo que es un dólarito nada más también obviamente la lavé por adentro y por afuera con una toallita la desinfecté no se la dejé probar allá en en el local porque bueno y vamos a traer ok ya no se la dejé probar porque bueno no sabes quién se prueba que no se prueba un dolarito esta máscara se ve rara yo sabía que se veía rara porque es transparente como plástico pero bueno un dólarito nada más sólo un dólar la mato la mato así que ven no sé no sé si la voy a usar pero la verdad que por un dólar me pareció simpática rara y bueno un dólarito también y bueno acá tenemos en bueno unas medias había mucha variedad de medias estas medias son para ella un dólar también son soquetes miren un dólarito y bueno ella eligió esto sabía mucha variedad pero bueno para halloween para andar en la casa están bonitos un dólar y bueno esto también esto es para hacer fiestas son pinzas para la ensalada si es una fiesta en halloween la verdad que me pareció súper original bueno éstas ya las conozco hay por todos lados diferentes formas diferentes colores pero se usa mucho cuando se hace una fiesta de halloween la fiesta de halloween acá se caracteriza mucho por hacer comidas muchas comidas diferentes y momias con panchos hot dogs o sea hay infinidad infinidad de variedad para hacer una linda mesa con temática de halloween y bueno estas son dos pinzas a un dólar les mostré acá un dólar nada más son plásticos son manitos y bueno esto es para para mezclar ensaladas se puede servir también o sea un dólarito nada más así que bueno eso fue todo gente dólar general es todo un dólar dos tres cinco dólares y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima acá estoy con mi muñeca la muñeca esto lo que más amo en la vida así que va y nos vemos en una uruguaya одну chelsea chenum